Muy bien, lo que decíamos al inicio, está lista la primera semifinal de Roland Garros. Tendremos de nueva cuenta Rafael Nadal contra Roger Federer. El español avanzó la ronda de los cuartos de final del torneo al derrotar en tres sets a Kini Shikori por parciales de 6-1, 6-1 y 6-3. Ni dos horas le tomó. Una hora cincuenta y un minutos Nadal espectacular arrasando a Nishikori. Ni se despeina Nadal, mientras que Federer lo pasó más complicado. Fue ante su compatriota Stanislav Babrinca. Federer se impuso en cuatro sets con pizarra de 7-6, 6-4, 7-6 y 6-4 con interrupción incluida para instalarse en su semifinal número 44 de torneos de Gran Slam. Así es que se van a enfrentar donde Nadal mejor juega, en Roland Garros. Y el Sevilla hizo oficial la contratación de Julen Lopetegui con su nuevo entrenador en sustitución de Joaquín Caparrós. Caparrós está enfermo, se mantiene dentro de la organización, pero lo de Lopetegui es sobresaliente después de lo que le pasó con el Real Madrid y la selección española. Así lo anunció Monchi y el conjunto sevillano este mismo día. Hay mexicanos que quieren comprar el Sevilla. Mexicanos que quieren comprar el Sevilla. Creo que hay más de, por lo menos habrá un par de empresarios que andan ahí viendo opciones. ¿Por qué no compran un equipo acá de México para evitar la multiplicidad? Uno es Orlegui, Grupo Orlegui. Y también he escuchado que el que tiene ganas de meterse al fútbol español es Ernesto Tinajero de Necaxa. Ajá, pues bueno. Estuvo muy bien, ¿no? Que un mexicano comprar un equipo de primera división, esa pudiera ser una ventana muy interesante para el futbolista mexicano. Bueno, hasta el momento se han quedado en equipos, ¿no? De liga de ascenso, ¿no? Sí, ahorita está el Oviedo con Grupo Carso. ¿Sigue ahí este Joaquín del Olmo? Porque era como un gerente. Sí, 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 es el presidente, es el jefe ahí, no sé el puesto exacto, pero es el encargado del Oviedo. Un Oviedo que lo tiene complicado para efectos del ascenso, es una liga muy complicada en ese sentido, son tres los ascensos, dos de manera directa, y el último boleto se da por medio de una promoción en la que están involucrados cuatro equipos. Vamos hasta Monterrey con Óscar Gallardo, a quien tengo mucho gusto en saludar. Óscar, buenas tardes. Qué gusto me da, saludarte, Ciro. Fuerte abrazo para todos en la mesa desde San Nicolás de los Garza. En las últimas horas, André Pierre Gignac ha sonado para reforzar al equipo de Boca Junior. Sin embargo, hemos consultado con algunos allegados al francés y nos han comentado que Gignac busca permanecer en la institución Aurea Azul. Él desea obtener más títulos, tiene pendiente, por supuesto, el tema en lo internacional. Además, cambiando un poco de campamento, Boca Junior también estaría interesado en contratar a Maxi Mesa de los Rayados. Y bueno, ellos estarían tratando de alcanzar la cifra que el Monterrey buscaría y así poder reforzarse. Y bueno, con el conjunto de San Nicolás de los Garza, el fútbol estufa se mantiene. Elementos como Jorge Torres Nilo y Jurgen Damm han sonado en la órbita de las chivas rayadas del Guadalajara. En dado caso de que el Pechu pudiera salir en este mercado de fichajes, los Tigres aún continúan con la mirada puesta en elementos como Brian Angulo o Cristian Calderón. Sin embargo, Miguel Ángel Garza, presidente de los Felinos, él nos ha comentado que desea mantener al 100% de su plantilla, incluyendo, por supuesto, a Carlos Salcedo, ya que el Titán hace unos días declaró que tiene una oferta en el viejo continente. Pero los Tigres desean darle esta continuidad al proyecto para el próximo semestre. Están buscando refuerzos. Sería algo mínimo en el tema de Diego Reyes. Ahí está la opción. Las pláticas han sido únicamente con su representante. Sin embargo, nada concreto, Diego Reyes no ha hablado con la directiva de los Tigres. Ese es el reporte desde Monterrey. Regreso con ustedes. Gracias, Oscar. Nada tontos los del Boca Juniors, ¿no? No es nuevo que busquen las perlas y luego quieren pagar a mitad de precio o menos de la mitad de precio. Nada al contado y el resto cuando se pueda, ¿no? Cuando les digan lo que gana Guiñac van a decir, oh, che, fíjate que... Pero además, Mesa llegó por diecisiete millones de dólares. Sí. Y Mesa lo dijo el otro día, ¿no? Al final de cuentas no ha podido adaptarse a la velocidad que él sentía y además reconoció como que tal vez veía hasta un poco sobrado el ritmo de juego, el nivel de juego que se juega en México. Y bueno, yo no creo que Monterrey lo vaya a dar por menos de diecisiete millones. Sí, el tema es que Mesa no jugó. Vaya, vaya. O sea, jugó pero de titular no pudo ganar la titularidad. No se ganó un puesto de titular. Aunque se pueden dar el lujo de que tenían ciertas lesiones y a la hora buena, pues ahí lo tienes, ¿no? Sí, pero tienes un plantelazo y además Monterrey quiere comprar un peso completo, ¿no? Pero tener diecisiete millones en la banca está... Estaba viendo enredo de Lucas Podolsky, ¿no? ¿En serio? Para rayados, no sé qué tan real sea eso, pero es lo que circula en los medios. Vi que quieren también a su francés. Vi que también quieren un francés. Es época de especulaciones, pero si Monterrey anda buscando, ahí hay cartera. Lo que sí sé es que Tigres quiere doce millones de dólares por Jürgen Damm. Ajá. Entonces... Porque se manejaba diez, ¿no? Dos es lo que yo me enteré y por ahí acaba Jürgen, si sale al extranjero, si encuentra alguien que lo pague. Por eso hoy Tomás Boy, antes de viajar a la pretemporada, le quiso meter un lleguecito a Tigres. Ah, eso está bueno. Vamos con Jesús Bernal, que nos lo explica. Adelante Jesús, buenas tardes. Saludos Ciro, buena tarde. Aquí desde Guadalajara, donde hace unos instantes ya despegó el avión que lleva a las chivas con rumbo a Cancún, donde a partir de hoy comenzarán los trabajos físicos de playa. Un rebaño que va con dos jugadores que están a prueba, el caso de Ormeño y de Ulises Dávila, y sin ningún refuerzo a este viaje. Si te parece, escuchemos un poquito de lo que comentó el jefe Tomás Boy al respecto de esta situación. Yo estoy muy contento con la plantilla como está. Que ese fue una parte muy importante a la hora de elegir, ¿no? Lo que es la plantilla. La plantilla está en un 80%. Necesitamos agregar más calidad y más cantidad. En el mismo nivel, ¿no? En el asunto de Yaira hay un ciclo que se cumplió. Para mí también lo cumplió. Y eso es todo. Marín está considerado en diferente nivel, pero así estamos. Por otro lado, Tomás asegura que a los Tigres les gusta debilitar la liga, pues compran jugadores de todos lados. Esto lo saca a colación, ¿no? Por el tema donde Miguel Ángel Garza señalaba que el Guadalajara quería gratis a Jurgen Damm. Tomás asegura que sí, que hay negociaciones que están buscando la forma de traerlo, pero se ha complicado porque los Tigres son recios al momento de vender futbolistas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Tomás Boy dijo algo también de cómo se manejan los Tigres en ese tema de reforzar su plantel. Adelante. También los, por ejemplo, los Tigres ya sabemos es un equipo que quiere debilitar a los demás equipos. Ustedes deben de saberlo, ¿no? O sea, ustedes se lo consienten, pero a eso se dedica ese equipo. ¿Por qué? Pues porque quieren comprar para ellos y luego nomás se lo quitan a los demás. A ver, ¿lo dijo en serio Tomás? Yo al final me dio con risa, ¿no? Es lo de Jurgen. Por eso, pero a ver, debilitan a los demás, Tigres. ¿Quién no paga por sus refuerzos? Paga y paga bien. Exacto. Entonces. Cuando vende, quiere vender también bien, ¿no? Es lógico. Claro. Y la única manera que lo puede entender, ok, pagan, se lo llevan y después no lo utilizan. Y después, por los precios que ponen, nadie más lo puede utilizar. Claro, ahí encontraría, a ver, es cierto, así dieron las palabras de Tomás, pero eso no quiere decir que lo justifique ni tenga razón. Finalmente, aquí, el que tiene el billete, termina pagando y puede poner las condiciones del mercado también. Yo he platicado con Tomás y él cree que a Jurgen Damm le podría dar las herramientas. Yo lo que veo es que se ve que le acaba de decir Higuera o Varela, Tomás, quieren 12 millones de dólares, pero yo no vamos a pagar. A ver, es que Tigres no es una miscelánea, ¿no? No es como. Pero no se me hace argumento. Voy a comprar una casa a plazos. Pero yo voy a traer mi coche y te pago a seis años. Pero él no puede justificar lo mal que se ha movido la directiva de Guadalajara para poder conseguir refuerzos a buen precio, poniendo como ejemplo la manera en cómo trabaja otro equipo y criticándola cómo trabaja otro equipo, pensando que la idea de Tigres es afectar a los otros 17 equipos del fútbol mexicano. Pero sí me parece ridículo decir que no, este equipo se dedica a debilitar a los rivales, que no paga por sus refuerzos. Y ya no hay pacto de caballeros, ¿eh? Ya no hay pacto, ¿eh? O sea, debilitó al Atlas por Torres Nilo y por Hugo Ayala, por ejemplo. ¿Hace cuánto fue eso? ¿A quién debilitó por traer a Guiñac? Llegó como jugador libre. Por traer a Nahuel, a Celarayán, los que fueron a la base del equipo, ¿no? Guido Pizarro, ¿qué? Era de ellos, se fue al Celaya, se fue al Sevilla, regresó al fútbol mexicano. No se me hace argumento. Paga por sus refuerzos y paga muy bien Tigres. Conociendo a Tomás, esa es la reacción que le dijeron que... Mandó una pullita por ahí, ¿no? Porque no hay billete para pagar los 12 millones de dólares. Eso es de ardor. Eso es de ardor. Yo creo que hoy en el fútbol mexicano, Tigres a muchos les provoca respeto y a muchos les provoca envidia. Porque tiene billete. Tiene billete. Claro, pues. Y no me canso de decir, porque hasta los dueños han hablado de ese tema, que hay los cuatro riquirricones, los dos de Monterrey, América y Cruz Azul, y así va a seguir siendo. Los que tienen la lana, compran, ¿no? Y terminan mandando. Son los que mandan. ¿Cómo está el mercado? Tigres dice, me costó 10 y no se va por lo menos 9 o 10, porque así trabajamos nosotros. Salarayán hace cuánto no lo quiere alguien, ¿no? ¿Y es su parte acá? Págale. Es un jugadorazo. Págale y te lo llevas. ¿Te acuerdas hace algún tiempo cuando, y todavía en la época, ahí por ahí el 2013, América tú lo veías y tenía 30, 40 jugadores regados por todo el continente. Hoy eso es lo que hace Tigres. Claro. Justamente, y de ahí también venga el negocio. Bueno, cuando el piojo en su momento dijo, no, este los gastan, son los de Monterrey, el América, le dieron su jalón de orejas. O sea, el América también tiene que gastar. Sí, sí, sí. Sí, el América también requiere dar esos golpes mediáticos. Sí, bueno, y les digo una cosa, por eso es el campeón. Claro. Porque tiene un plantelazo y porque puede darse esos lujos en la banca. Y porque en el juego de vuelta, ni siquiera tuvo que utilizar a un Lucas El Arellán, por ejemplo, que es un jugador que podría ser titular en cualquier otro lado. Entonces, pues por eso son los campeones. Yo me acuerdo una vez, cubrí un partido de la selección, entré a la tienda de Tigres, y le digo a la señorita, oye, pues casi no hay playeras de México, juega México en la noche. No se venden. Aquí, aquí estamos bien. Aquí lo de Tigres se vende y casi, casi. Te venden hasta pañales para niños. Ahora, si quieres una te la consejo. ¿De Tigres? Sí, claro. ¿En serio? ¿Entras a la tienda? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pañales. Para adultos no habrá. Pañales desechables también. Estuviera bueno mandarle uno a Cam Newton. ¿Sabes a quién también? A Mauricio Pedrosa. Ah, bueno, un saludo a mi señor Pedrosa. Bueno, a ver, a quien hoy presentaron fue a Enrique Mesa. A mí me interesaría mucho saber cómo es que se da esta transición. Vaya, Enrique Mesa es un extraordinario director técnico de los históricos. Sus títulos ahí están, su trayectoria es garantía. Pero, él originalmente estaba pensado para un puesto directivo. Director deportivo, presidente deportivo, que creo que le hace mucha falta al Veracruz. Hoy fue presentado como entrenador. Escuchémoslo a él y también a Fidel Curi. Los que dicen que no doy la cara, siempre la doy. Aquí estamos. Hay que darla cuando hay que darla. Sin embargo, pues está bien que hablen. A veces me gusta que hable la prensa y que... ¿Cuánta prensa nacional no se comió sus palabritas diciendo que el Veracruz no quedaba en Primera División? Entonces, muchas veces uno deja que la gente hable. Y pues ahí están los hechos y los resultados, ¿no? Estamos en Primera. Veracruz tiene su equipo Primera División. Como haya sido... Ahora sí que haya sido como haya sido. Lobos Guava sí fue. Y el próximo que... El torneo, el que baje, también tiene la oportunidad de pagar lo que pagamos. Que no es fácil juntar y pagar ese recurso. En su momento las personas en el frente, digo, el profe Mesa, pues ya estará dando la información que se requiera. El director deportivo, ahora que llegue, y el presidente ya, ellos se harán cargo de estar visitando y dando la información que se requiere. Voy a... Quiero ya ser dueño. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer cosas importantes. Porque yo siempre estoy pensando que algo mejor está por venir. Permanentemente pienso de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios me ha socorrido muchísimo y porque nunca me ha dejado de su mano. Entonces, estoy con la ilusión íntegra, como si fuera un joven entrenador. Todavía me pongo nervioso, todavía el estómago me hace cosquillas. Porque ese nerviosismo que siento me alerta para estar en la mejor de las disposiciones. Queremos hacer un equipo altamente competitivo. Y yo creo que este año a Veracruz le fue muy mal. Pero, sin embargo, hubo momentos en que llegó a jugar bien. Pero, por alguna razón, no acertaba en los goles. Y cada vez que el rival avanzaba, les hacía daño. Entonces, ahí se fue desmotivando. Yo quiero entender. Bueno, Enrique Mesa es un técnico contrastado. Ahí están sus resultados. Me parece mucho técnico para tan mala gestión deportiva. Yo quisiera saber quién va a ser entonces el presidente. Mario Trejo, de repente, se pillaron. Sí, ya no está. Dice Fidel Curi, ahí están los resultados. Pues sí, ahí están los resultados. La gestión deportiva de Veracruz es la peor de los últimos tres años. O él se refiere a que, bueno, se pagó y aquí estamos. Sí, bueno, se pagó y ahí están. Pero los resultados indican que esta ha sido la peor gestión del fútbol mexicano. Entonces. Una razón muy importante por la cual que se salvó Veracruz tiene que ver con los derechos de televisión. Hay que recordar que en México te adelantan derechos. Si desciendes, es un rollo, tienes que ir a cobrar una fianza. Luego, los derechos de Veracruz este año están vendidos a Univisión. Bueno, si bajaba Veracruz y desaparecía, ese dinero no se iba a cobrar. Yo creo que están cuidando intereses. Para mí viene de la mano de TV Azteca, de Gustavo Guzmán, que lo entiendo. Esto es un negocio. Me da la impresión que le dijeron, oye, pues creo que el profe Mesa es alguien de experiencia, te puede ayudar a ordenar. Como lo hicieron en Puebla. Fue el mismo escenario en Puebla. Yo lo veo así como en Puebla. Ahora le están diciendo a Veracruz, vamos a traer a un asesor de mucha experiencia que te va a ayudar para que no tengas que volver a pagar en un año y tengamos complicaciones. Yo así lo veo y está bien. Cada quien cuida sus intereses, ¿no? Yo no descartaría el tema de que, a ver, Veracruz estuvo buscando técnico y nadie se quiso aventar ese trompo a la uña y ya tenían al profesor Mesa como director deportivo porque era lo que se había manejado y entonces me da la impresión que fue, mira, no tenemos presidente, no tenemos técnico, tenemos director deportivo, necesitamos empezar a trabajar con el equipo, la pretemporada, ¿sabes? Por favor, vas y entra. Solamente así lo entiendo porque tampoco puedo entender, como bien dices, ante un equipo o ante una institución que ha tenido malas gestiones en los últimos años, el profe Mesa se quiera meter ahí, ¿no? Yo creo que el profe Mesa sabe que tiene el respaldo de otras personas, no solamente Fidel Curi, y a Fidel le tienes que decir, no te puedes aventar este papelazo porque te está costando un billete descender, déjanos ayudarte. Yo así es como lo interpreté. Yo sé que es el mensaje que a lo mejor necesita enviar el señor André Que Mesa, vamos a ser un equipo altamente competitivo. Cuando tú escuchas eso, por mucho que sea de mesa, no lo crees. No lo crees porque este Veracruz nos ha demostrado en los últimos años que no ha podido hacer ni siquiera un equipo medianamente competitivo. Si fuera medianamente competitivo, no estaría en la parte baja de la tabla y no hubiera descendido. Y ya no se puede dar el lujo de tener seis porteros extranjeros y veinticinco refuerzos. A eso me refiero. Todo ese rollo ya no se puede. Es parte de lo que fue esta gestión. O sea, dentro de los resultados que los llevan a quedar en el último lugar de la tabla de cocientes, pues aparece una temporada en que tuvieron veinte jugadores extranjeros. Dime, ¿en qué gestión cabe eso? Y una plantilla de más de cuarenta jugadores tenían. Exactamente, no puede ser. Entonces, vaya, yo insisto, me parece mucho entrenador para tan mala gestión deportiva. Le deseo mucho éxito a Enrique Mesa. Es un técnico contrastado y seguramente encontrará la fórmula, pero necesita más redes de apoyo. Eso me queda claro. Porque es una gran plaza. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado el día de hoy. Los esperamos mañana. Es una gran plaza, muy noble. Que ha tenido muy malos manejos. Exacto, que no mal, sí. Y te puedo citar un montón de directivas. Lo curioso es el quitar el dinero de gobierno al fútbol. Si hicieras un caso de esos que hacen en el IPA de estudio y todo, pues vete a Veracruz y pregunta cómo le han hecho por veinte años. Pero es que eso es lo curioso, que da la impresión que es justamente Veracruz, una de las sedes o lugares o ciudades más recurrentes, que se da el mal manejo, que termina yéndose a la liga de ascenso, que no se ha podido asentar por mucho que sea una muy buena sede por los aficionados. Digo yo, Veracruz no puede plantearse un proyecto como en su momento cuando Santos Santos llegó a Torreón y ahí se ha quedado. ¿Es tan difícil hacerlo para Veracruz? Y hay un punto importante. A jurado cuando lo firman, le pusieron una cláusula que si se va a Veracruz le caen seis millones de dólares. Entonces, habrá que ver qué quiere el profe Mesa. ¿Quiere a su portero que se quede? ¿O quiere estar a cubrir otros? Suéltenme ese billete para traer dos, tres y tapar porque esto es como cuando hay goteras, ¿no? Hay tantas goteras que no sé si los seis millones de dólares alcancen para tapar todas las goteras, pero lo de jurado será interesante ver qué decide el profe Mesa. Un tema del descenso, entre comillas, que involucra a Gallos Blancos, a las chivas, que están en la parte baja de esa tabla de cocientes, en la que está Veracruz, con cero, en la que está San Luis, recién llegado, con cero, pero donde no habrá descenso. ¿Y qué pasa? Y sí habrá un ascenso. La pregunta es adelantarnos un año, cuando la prueba de tres años termine, van a quitar el descenso, se va a volver tipo Liga Premier, que nadie baja, o vas a seguir pagando, o realmente va a ser una competencia. Bueno, puedes esperar cualquier escenario, siempre en la Liga MX y en la Federación. Como estoy viendo la Liga de Ascenso, no sé si alguna vez les pasó en la escuela que todo el mundo reprobó, y el profesor dijo, bueno, hago otro examen, me da la impresión que todo el mundo pasó por lástima. Bueno, ya tantos, entonces mejor, a ver, vamos, ya quince pueden ascender, ya quince pueden ascender, entonces yo no sé en qué momento el cuaderno de cargo sí creo que lo... Esos exámenes en matemáticas que nadie pasó, aunque se va a ver mal si nadie pasó, aunque Luis Miguel Salvador diga que se cumplieron los requisitos del cuaderno de cargo para que todos pudieran ascender, yo tengo mi duda, por supuesto. Bueno, pero Luis Miguel hablaba del caso particular de Venados, pero de los demás... Bueno, y el hecho de que es imposible que no sepa, que no sepa de los demás. No, no, está bien, pero yo lo que digo es, ¿y los demás? Sí, él dice del caso de Venados, pero de los otros equipos debió haber sido, ¿sabes qué? Mete el cuaderno de carga. Ay, me late que los reprobaron a todos y fue borrón de cuenta nueva, ¿eh? Qué bien sabes de esas cosas que pasaban en los colegios, ¿eh? Yo no sé si sigan pasando, pero debo pensar que no. Calla y Escucha viene en un minuto por esta pantalla que tendremos el día de hoy. Álvaro Morales, saludos. Saludos, Giro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? Qué bueno, me da mucho gusto que estés bien. Saludos a todos, también a John y también, por supuesto, a Dionisio Estrada. Hoy en Calla y Escucha vamos a tener en vivo, no en vivo, la conferencia de prensa del Tata Martín. No en vivo porque saben que no se puede utilizar de esa manera, pero acabando... Se sacan de ahí. Es justamente lo que tendremos, justamente. Además, además, declaraciones de Tomás Boy, que Tigres anda robando la liga, que está desequilibrándola, que le hace daño. ¿Qué fue lo que dijo? Lo van a saber aquí, Ciro. Muy bien, en unos instantes empieza Calla y Escucha. Nosotros nos despedimos de ESPN Radio Fórmula. Gracias, John. A las cinco, NFL Live. A las cinco los esperamos en NFL Live. Dionisio. Gracias.